Ay no, es tan fuerte que no me gusta despedirme de este mundo tan maravilloso que me ha traído tantas sorpresas, tantas alegrías, tantas emociones Y bueno, yo creo que me va a dar ganas de llorar y todo, aunque no lo crea más que él se va a meter dentro de Kimberly No, ella va a vivir por siempre en Kimberly, ay es una de las cosas que más me pone triste porque amo, amo este proyecto Amo mi personaje, amo el elenco, amo los técnicos, el mundo, todo, todo de verdad Mil mil gracias a mí, a ustedes que siempre nos apoyan día a día y bueno nada, a despedirme pero yo sé que viene un pronto, un pronto Si, si, esperen una gran sorpresa, los quiero